Compartir con los amigos y familia adquiere una nueva dimensión en el restaurante Gold Pizza. Y es que la destreza del artista cienfueguero Antonio Santiago ha convertido este espacio en una obra de arte. Confluyen aquí manifestaciones como el diseño, la música y las artes plásticas. Los espacios están concebidos para que tengas que penetrar, involucrarte en los paisajes y formar parte de los paisajes y ser entonces divulgado en otros estilos, como sería la fotografía, los nuevos medios y la digitalización. Entonces, es un reto para los artistas contemporáneos salir del espacio galería, del brindis del córter, brindar experiencias positivas, negativas o experiencias en general, pero que ellos formen parte de la obra misma. Y nada, gracias a José Alberto por confiar en mí. Tenemos obras de todo tipo, culinaria, de diseño, de carpintería, de iluminación. Sería una mentira decir que esto es una exposición personal. Es Gold Bay el espacio donde el pintor invita a la joven Erika Pino Villegas para mostrar también nuevas tendencias de las artes visuales como el video projection mapping. Lo que el viento recoge es un videoarte inspirado en un haiku japonés de la poetisa Shijuni. Literalmente, o sea, textualmente, no te podría decir qué dice, pero es algo como de la bandada de los mil pájaros. Uno se detiene y el viento lo recoge. Yo siento que mi video tiene que ver con la muestra, debido a ese ambiente intimista, reflexivo, diría también, en cierto modo, conmovedor. La pluralidad, lo ecléctico, la confluencia, no brindarle prioridad a ninguna de las manifestaciones, sino que el todo de las partes en igualdad generen una experiencia y que sea el espectador quien decida si resultó una experiencia artística. Inspirados en las enseñanzas de Leandro Soto, la premisa del lugar es asumir la cotidianidad como obra artística. Desde que subieron los artistas hemos tratado de decidir, de deslindar las distracciones que nos separen del proceso creativo. Una de las cosas que nos obligan a abandonar una obra es comer. Ahora mismo yo estoy uniendo en tiempo y espacio el proceso creativo donde puedes estar creando y comiendo al mismo tiempo. Se alza entonces esta exposición como una muestra con varias tendencias que se abre a los cienfuegueros fuera de los circuitos expositivos comunes de la ciudad. Alien Armas Enríquez, Notisur.